Música Música Vamos a pensar que tus amores Alguna vez me abrirán todas tus flores No hay nada malo mi amor Quiero que sepas que te abriré el corazón Cuando vos quieras Música Abrir todo en la vida, vivir pendiente de tu sentir Y en medio de esta agonía una esperanza me hace feliz Soy el que más te quiere y si me quiere más te querré Que con el alma contenta las penas no me han de detener No hay nada malo mi amor Que tus amores Alguna vez me abrirán todas tus flores No hay nada malo mi amor Quiero que sepas que te abriré el corazón Cuando vos quieras No hay nada malo mi amor Que tus amores Alguna vez me abrirán todas tus flores No hay nada malo mi amor Quiero que sepas que te abriré el corazón Cuando vos quieras Me tiene de malo eso Que de malo de tener Si tan solo ha sido el sueño El beso que te robé Me tiene de malo eso Que de malo de tener Si tan solo ha sido el sueño El beso que te robé El beso que te robé El beso que te robé ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.